El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que investiga la plataforma Tsunami Democratic por su papel en los disturbios y acciones posteriores a la sentencia del Prusés, ha acordado que la Guardia Civil localice al diputado del Parlamento por Esquerra Republicana Rubén Wagensberg, que se encuentra en Suiza, según informó su formación política. El magistrado explica que se ha publicado en los últimos días que Wagensberg habría podido abandonar el territorio nacional y podría encontrarse en algún punto de la Confederación Herbética. Añade que determinar su localización y asegurar su disponibilidad ante el órgano de instrucción resulta un hecho relevante para los fines de instrucción sumarial y explica que cabe la posibilidad de que el investigado pudiera haber tratado de abstraerse de la acción judicial. Por otro lado, señala que interesa recabar de la Agencia Española de Seguridad Aérea información relativa a los hechos acontecidos en el Prat en octubre de 2019, informar de los mismos a la Organización de Aviación Civil Internacional para que acredite si se ha realizado alguna actuación al respecto. Así, el magistrado recuerda que la calificación de los hechos imputados a Tsunami como delito de terrorismo se puede constatar desde poco después de acordarse la ecuación de este procedimiento en octubre de 2019. Gracias por ver el video.